...esas ciencias. Bueno, las investigaciones, ¿cuáles investigaciones? Y también... ...en el mismo sentido de la pregunta que me han formulado, la interés de la universidad, ¿cuánto la ejercitamos? Por ejemplo, frente a la sala constitucional, que hace barbaridades y todos nos quejamos de la sala constitucional, bueno, ¿pero dónde ha habido un análisis serio, objetivo, crítico, responsable de las universidades, de los profesores, de los estudiantes, ante todo esto? La sala dice, ah, y todo el mundo agacha la cabeza, agachamos la cabeza. Y eso no puede ser. La sala está gobernando, la sala está legislando, la sala está imponiendo modelos de desarrollo en el país. Y eso no le compete a la sala. La sala le compete a un papel muy concreto, que es declarar, velar por la constitucionalidad de las normas y de los actos jurídicos. Nada más, no tiene por qué meterse a ordenar. Recientemente vi la ley, el pronunciamiento de la sala sobre esta ley de investigación biomédica. Bueno, es una sentencia de 140 páginas. Y es totalmente ininteligible, porque está reatada por pedazos, por distintos magistrados, y en cada parte hay votos salvados y comentarios de unos y de otros. En total, uno lee eso y no entiende nada. Y además, la ley no es inconstitucional siempre y cuando se entienda de la siguiente forma. ¿Cómo puede un tribunal decir eso? Eso le compete a la asamblea legislativa, eso es legislar. Y esta legislación la vivimos todos los días. Y eso no puede ser. Y también, pues, la autonomía, lo mismo que la libertad, es algo que uno no puede dormir sobre lograr, sino que es algo que se defiende día a día, momento a momento, segundo a segundo. Muchas gracias, don Luis. Oye, yo quisiera regresar un momentito a doña Lisseto, don Martín, no sé en qué orden quieren tomarlo. Y es que, nuevamente, explorar este... ¿Por qué no estamos...? Ya sabemos, creo que lo planteo de manera muy elocuente, don Eugenio y don Luis, que no estamos aprovechando en investigación, en acción social, las oportunidades. La pregunta es por qué, doña Lisseto, por qué. ¿Qué hay específicamente dentro de la vida de la universidad pública costarricense que genera esa autocomplacencia? Sí. No estoy tan segura de la autocomplacencia, no estoy tan segura. Más bien diría lo siguiente. Por un lado, en el tema de las publicaciones, creemos en la ciencia ciudadana y creemos que a la par de esas publicaciones tenemos que estar devolviendo los resultados en las comunidades y que debemos mantener un diálogo continuo con la sociedad. Lo hacemos. Y creo, en la UNED y en las investigaciones que estamos haciendo, velamos por qué se haga y acompañamos a los investigadores y las investigadoras a las comunidades y es de las actividades más importantes. Más importantes que la publicación indexada en el medio de primer mundo, que igual lo promovemos y lo hacemos. Pero, ¿por qué? Diría que la responsabilidad mayor está en todos los académicos y todas las académicas. Y fundamentalmente, porque los universitarios y universitarias no tenemos sentido de urgencia. Es algo que en nuestro ADN no existe. Entonces, vivimos con un sentido de largo plazo, con una tranquilidad por el pasado y sin sentido de urgencia. Entonces, el sentido de urgencia nos hace falta para entender que el tema de la autonomía es un problema para todos, es un problema urgente, es un asunto en el que todos y todas debemos de aportar. ¿Y cómo aportamos? Desde cualquier lugar académico en el que estemos. Como ya lo hemos dicho yo creo que todos, teniendo una vida más protagónica, una actividad más protagónica en las decisiones más importantes que se toman para construir este país. Don Martín. Sí, yo voy a tratar de relacionar la pregunta suya con el tema del foro. Y es que el quehacer académico realizado por docentes, docencia, investigación y extensión pasa por resultados. Entonces, yo hago extensión, por ejemplo, y hay académicos que hacen extensión al año, pero hacen dos talleres en las comunidades al año. ¿Y qué clase de extensión es esa? Van y entrevistan a un productor en marzo y van y lo entrevistan en noviembre, hacen el informe y viene. Entonces, un tema de resultados. Y eso se refrenda en los artículos científicos, en las ponencias y eso. Pero no me voy a centrar estrictamente en si los resultados de la investigación y la extensión son buenos o son malos, sino el desaliento generalizado que hay en los académicos para hacer investigación y extensión. Y hay un sesgo fuerte, pónganle cuidado, hacia la docencia. Porque entonces el profesor se concentra en su casa planeando los cursos para ir a dar la clase, para revisar sus exámenes, etc. Y no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, los académicos no quieren administrar dinero. Y no quieren administrar dinero porque hay una estructura normativa legal que tiene implicaciones en el manejo de los recursos públicos. Y entonces está uno casi que amenazado. Está casi que con una aquí en la sien desde todo punto de vista. Uno por los resultados académicos que ocupa, lo cual es muy entendible. Pero lo otro está es que si usted administra un proyecto de 20 o 30 millones de colones, usted tiene que ser garante porque usted es el responsable inmediato de su uso de recursos. Y entonces el Cucatán podría no responder al marco regulatorio impuesto y entonces se ve como bien lo dijo don Eugenio, se ve enjuiciado, le levanta un expediente disciplinario por cosas tan triviales a veces, algo así como digamos el profesor va de gira pero usted no puede montar a los estudiantes para hacer una gira de campo en las comunidades. ¿Cómo es eso? No es que hay que trabajar en el quehacer académico. O sea que hay una estructura de gestión interna. Hay una estructura de gestión interna que está pienso yo amenazando un poco eso. Incluso sería interesante investigar si ha habido transferencia de recursos académicos en las universidades a concentrarse en la docencia y por qué y entonces tenemos menos 100%. menos científicos menos investigadores menos extensionistas y ahora yo iría por la autonomía internamente y yo creo que es que hay un sistema regulatorio que no no es el momento tal vez de juzgarlo para bien o para mal pero ha habido incapacidad en el sistema de educación superior pública para poder formular y diseñar nuestro propio en un solo en ausencia de no tener ese sistema regulatorio propio para la universidad nacional para la universidad de Costa Rica para el tecnológico para la entonces viene del sector externo viene del marco institucional público entonces hay una deficiencia clara en la incapacidad del autogobierno en la estructura de gobierno para poder responder yo creo que ahí está una principal si me permite lo voy a reformular así don Eugenio usted que ha estado como rector dentro de las universidades ha habido un estrujamiento de la función propiamente de investigación y extensión por el aparato administrativo sin duda alguna ¿cuál fue la salida que le buscamos las universidades para tratar de estimular la investigación y la extensión la creación de fundaciones en un inicio operaron caso el tecnológico de manera bastante satisfactoria era muy ágil muy expedita el funcionamiento de la fundatec para los investigadores y las investigadoras pero de repente justamente interviene la contraloría general de la república y nos dice oiga ustedes les refribados y ese norte cuando un investigador recibe un proyecto aprobado por la unión europea resulta que entonces de una fundación europea entra la fundatec ya entró a una institución que es de carácter privado pero pertenece a una institución pública y entonces hay que aceptarlo que es público y consecuentemente lo funcionamiento tiene que hacerse con base en toda la legislación pública y nosotros lo aceptamos también y las universidades no hemos sido capaces tampoco de plantear las reformas legales pertinentes la ley de fundaciones nosotros no hemos planteado la creación de las fundaciones universitarias no hemos planteado un proyecto en esa línea no hemos planteado tampoco reformas a la constitución esclareciendo también cuál es el papel en la función de la hacienda pública y esa es una tarea pendiente también que tenemos las universidades y en el caso también de la gestión además de los problemas administrativos propiamente dicho que en el seno de las universidades a veces existe una poca comprensión entre el aparato administrativo y el aparato académico a veces los diálogos no son los mejores entre ambos entonces tenemos el problema de que muchos proyectos también no se establecen con claridad los objetivos los indicadores de gestión y a veces los impactos que se van a tener realmente con los proyectos y en ese sentido falta afinar todavía la gestión universitaria nosotros somos responsables de fondos públicos que la sociedad nos ha depositado en nuestras manos libertad para que hagamos las cosas pero vuelvo a su pregunta no lo estamos aprovechando y no estamos haciendo las cosas de la mejor manera que se pueden estar haciendo las cosas en las universidades nos falta incluso más articularnos en el propio trabajo universitario porque a veces duplicamos cuántas veces no ha llegado un proyecto de investigación o de extensión y llega un carro de la universidad nacional y de repente coincide con un carro del instituto tecnológico de costa rica con proyectos similares y más bien compitiendo o rivalizando cuando más bien lo que tenía que hacer era articular el trabajo entonces podemos mejorar mucho las universidades por supuesto en la parte somos nosotros enseñamos cómo administrar formamos administradores economistas y a veces no aplicamos ni siquiera lo que enseñamos en nuestro propio quehacer cotidiano muchas gracias don Eugenio ahora yo le diría a don Luis lo siguiente alguien que oye a don Eugenio a doña Lisset a don Martín con esta crítica importante a lo interno ¿cómo respondería usted esta observación? hay lo que hay en las universidades y académicas que se sirven con cuchara grande que están devolviendo muy poco pero cada vez pidan más y para que quieren autonomía más autonomía para hacer eso ¿cómo contesta eso? que por cierto es una crítica que he oído en ciertos ambientes por supuesto que siempre se puede mejorar siempre se debe mejorar hay limitaciones y además de lo que se ha dicho además que son importantes una universidad no se puede sustentar sobre profesores de medio tiempo o de cuarto de tiempo o un profesor que se le contrata por horas ¿qué investigación puede hacer un profesor de esa naturaleza? y en mi facultad la facultad de Derecho pues la mayor parte de los profesores son profesores horarios ¿qué les puede pedir uno de investigación o de acción social si lo que entran a la universidad primero para encontrar parqueo bueno ahora aquí hay un parqueo por aquí cuando consigue parqueo dan su lección termina la lección y se van no hay vida universitaria y eso es algo que hace mucha falta en esta universidad los profesores de tiempo completo tampoco tienen vida universitaria están recargados de cursos están recargados de comisiones están recargados de encargos de una serie de cosas ¿y cuánto se reflexiona? porque la reflexión y la crítica no surge de la nada surge de la conversación sobre el diálogo que no es perder tiempo me parece que el pretil cumple en esta universidad una función importantísima ¿por qué? porque permite esa interacción entre estudiantes y digamos que hay pocos o los espacios de interacción las posibilidades físicas son prácticamente inexistentes uno tiene que pelearse para conseguir un aula no hay espacios donde uno se pueda sentar tranquilamente a la universidad a conversar o a debatir o a discutir con los profesores yo añoro todavía los tiempos de hace muchos años cuando se estaba la zona en ciencias y letras y llegaban profesores como Constantino Lásquez o el arte o Rafael Lucas Caballero a sentarse en las mesas y todo un montón de chiquillos ahí nos poníamos a la par a oír y de vez en cuando metíamos la cuchara pero me acuerdo que esas conversaciones eran riquísimas otro tipo de actividades que no se dejaron de hacer por muchas razones las conferencias que se hacían en estudios generales me acuerdo en sociología las conferencias del padre Núñez por ejemplo que eran de una categoría impresionante y se llenaba el auditorio no solamente de estudiantes de sociología de sus primeros años sino de toda la universidad inclusive venía gente de fuera y se retransmitía por radio universitaria y era vida universitaria que se hacía todo eso se ha perdido creo que esos espacios tanto físicos como también académicos de reflexión se echan en falta y pienso que en todas las universidades hay el chipiélago ya no solamente de universidad a universidad sino dentro de la misma universidad ¿cuáles son los vínculos de la facultad de derecho con la escuela de ciencias políticas por ejemplo? son esporádicos son cosas casi personales no hay nada así que se fomente institucional las investigaciones interdisciplinarias bueno cuesta mucho y tengo que reconocer que en esta universidad también hay una dificultad seria para la investigación que son los procedimientos para inscribir un proyecto es la cosa más complicada que hay en el mundo en lugar de facilitar las cosas y de empujar y de motivar y de fomentar aquello como que más bien se dificulta se ponen pegas por todas partes entonces claro una persona que no tiene tiempo pues prefiere si quiere investigar lo hace cuando puede de noche o los sábados y domingos y fuera de su de su de su de su trabajo eso creo que son son cosas que la universidad tiene que ir cambiando ahora yo le preguntaría si estas son el tipo de dificultades y entramos a un tema que planteó originalmente don Luis al puro inicio para qué quiere para qué quiere usted más autonomía para qué quiere si está teniendo esas restricciones en los distintos campos para qué cómo usted le argumentaría a una persona en los términos que yo planteé antes para qué a pesar de esas limitaciones a pesar de todas estas distorsiones usted anda diciendo quiero más autonomía cuál sería la base de su argumento justamente no hemos dicho ni diremos quiero más autonomía no es más autonomía es que se respete la autonomía que está establecida no es más esa sería mi primera respuesta y la segunda es que la rendición de cuentas de las universidades públicas es tan variada y tan compleja pero finalmente se resume cuando hacen las encuestas y le preguntan a los costarricenses en cuáles instituciones es en las que confían más y siempre aparecen las universidades públicas en los primeros lugares o en el primer lugar pero además siempre tenemos demandas de la sociedad entonces por supuesto tenemos mucho que mejorar y por supuesto que internamente tenemos debilidades y en el caso de la UNED con el menor presupuesto de todas las universidades tenemos la segunda población universitaria y podría seguir dando más datos entonces creo que las principales amenazas a pesar de lo que estábamos diciendo en esta parte las principales amenazas a nuestra autonomía están fuera de las instituciones no adentro y ya las decíamos la sala constitucional lo hemos hablado de una que es el gobierno actual pero deberíamos el gobierno actual que acaba de empezar a hacer por favor elabore un poco más eso sí por supuesto este gobierno es muy interesante porque no hemos tenido en este país un gobierno más académico que este y nos damos cuenta cuando la prensa dice son completamente desconocidas las personas que están en el gobierno pero resulta que yo conozco a la mayoría ahí me empecé a dar cuenta claro son académicos es un gobierno muy universitario ahora eso es una amenaza o es una oportunidad eso yo creo que mucho depende de nosotros ¿verdad? depende de nosotros las universidades y de verdad vamos a tomar esto como un proyecto en el que la autonomía es un ejercicio constante estratégico de todos y cuando digo estratégico digo ese grupo de trabajo multidisciplinario que asesore a las personas que estén en las rectorías y que tengamos una estrategia para que cada caso no sea atendido de manera aislada por cada universidad sino como sistema universitario y que esa estrategia incluya el diálogo permanente la rendición de cuentas y el papel protagónico de las universidades le daría a Martín el micrófono le planteo la misma pregunta ¿cómo usted contesta? más autonomía ¿para qué? ¿para qué quiere usted que se le respete o más para no entrar yo diría que si tiene todos sus problemas dado el desquebramiento que ha vivido porque eso lo hemos reconocido dentro de las explicaciones que hemos dado yo básicamente lo respaldaría porque es necesario garantizar una estructura de gobierno independiente y autónoma ¿pero para qué? para que haya libertad de pensamiento crítico reflexivo y propositivo ¿pero qué pasa si la persona tiene libertad pero digamos por distintas razones no la estamos ejerciendo? ejerciendo es que estamos amenazados es decir ¿cómo evitar los vectores externos que vienen no solo del marco institucional público afuera de las universidades sino de la misma funcionalidad del mercado y entonces obviamente ahí va a ser una dinámica de lucha constante y permanente en contra de esos factores que devienen de lo externo de la universidad en defensa obviamente de la autonomía universitaria que es responsabilidad de todos por supuesto no solo de los académicos de los estudiantes incluso del mismo sector administrativo lo cual no lo excluye me voy a referir a la pregunta cauciosa que usted hizo bueno hay más burocracia y para qué sirve eso y por qué no desinflan eso yo diría que que el meollo del asunto aparencialmente nos vemos como elefantes blancos lentos nos vemos como un chancho mucha grasa y poco músculo y entonces la sociedad la sociedad no no juzga evalúa quiere resultados y ahí sí tenemos una gran responsabilidad que no podemos evadir es decir la relación administración academia en materia de uso de recursos en una universidad tienen que haber científicos tienen que haber investigadores académicos maestros así como en un hospital tienen que haber buenos médicos y buenas enfermeras así como en el ministerio de las repúblicas tienen que haber buenos ingenieros pero resulta que las universidades adentro estamos plagadas y eso es una autocrítica para nombrar un académico y un científico y traerlo de afuera complicadísimo complicadísimo pero con el respeto al sector administrativo para tener secretarias para tener vigilantes para tener este entonces tenemos una superestructura pero lo que menos hay en las aulas son científicos y entonces hay un gran reto ahí y es una autocrítica de cómo equilibrar y optimizar el uso eficiente de los recursos manejando una adecuada relación entre la administración eficiente que requerimos y una academia fortalecida y entonces ahí yo creo que hemos sido vulnerables internamente y es parte de la autonomía que tenemos para responderle a los ciudadanos y que no nos digan de que nos estamos sirviendo con cuchara propia y con cuchara grande y yo creo que esa imagen hay que irle erradicando con resultados a los ciudadanos Muchas gracias doctor Martín ya estamos llegando a la parte final y yo les pediría no sé en el orden que quieran tal vez una reflexión de síntesis de tres minutos de cada uno de a raíz de esta conversación que hemos tenido los distintos puntos que hemos ido explorando como ocurre en una conversación nos hemos metido por un asunto y por otro pero volvamos a la pregunta inicial y que sería ¿qué significa hoy autonomía en estos tiempos de profunda transformación de la sociedad costalicense? No sé quién es el que pensemos que tengamos unos tres minutos yo les voy a ir indicando Claro, para responder a esa pregunta ¿qué es la autonomía universitaria hoy? Tenemos que responder digamos con el concepto de qué es la universidad para qué universidad ¿cuánta docencia necesitamos? ¿cuánta investigación necesitamos? Realmente se necesitan universidades porque eso dependerá también digamos qué tanta autonomía porque si las universidades están destinadas únicamente a preparar profesionales podríamos tener instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje a nivel superior que por cierto trabaja muy bien en el INA y no es autónomo ni requiere autonomía y el gobierno puede cerrar la llave cuando ya hay suficientes cocineros o chefs para hoteles y decir bueno ya no se producen más y necesitamos más hastes y más gente maestros de obras para las construcciones eso el gobierno podría hacerlo pero no en el caso de las universidades ¿por qué? porque la universidad es fundamentalmente un espacio de pensamiento un espacio de libertad un espacio de reflexión no es un lugar donde no se viene a hacer nada ese espacio de reflexión tiene que mostrarse en hechos concretos tiene que mostrarse en investigación en la formación de profesionales sí pero un profesional con una dosis de cultura no hemos hablado de la cultura aquí de la necesidad de potenciar y fomentar la cultura que la cultura no es solamente saber que existe Chespier en una serie de autores no es eso la cultura tiene que ver con el proceso de humanización de la persona que estamos en una sociedad en la que cada vez las personas somos menos humanos y eso no puede ser y si perdemos totalmente por ejemplo la dimensión social y tanto el estado como el mercado nos potencian el individualismo el egoísmo la competitividad las empresas que sí que tienen que triunfar sobre otras no importa que de camino se queden muchos muertos eso no parece importar lo que interesa es el éxito y la universidad que está haciendo frente a esos fenómenos creo que sí internamente la universidad tiene mucho que reflexionar que autoreflexionar respecto a lo que es respecto a lo que hace respecto a lo que debe ser para dar respuesta al país la respuesta que el momento actual que se está pidiendo se está exigiendo la sociedad actual muchas gracias don Luis le daría la palabra a don Eugenio entonces si vamos en ese orden volviendo al inicio la autonomía significa efectivamente la libertad académica de pensamiento difícilmente la universidad podría cumplir con su augusta misión de formar hombres y mujeres comprometidos con su emancipación individual y colectiva sino tiene la libertad de analizar críticamente las disímiles corrientes de pensamiento las formas de enfrentar los problemas de la sociedad y de poder también plantear alternativas que pueden reñir hasta con el status quo o con las mismas tendencias nacionales la universidad debe ser faro de luz y justamente alumbrar el camino de la sociedad y para eso necesita esa libertad y necesita funcionarias y funcionarios fumamente comprometidos con los problemas nacionales conocedores de ellos y con propuestas alternativas igual necesita para generar investigación científica y resolver y ligarlo realmente a la solución de los pequeños medianos y grandes productores nacionales debemos darle respuesta ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? la gran demanda que tenemos las universidades estatales las universidades estatales seguimos siendo cuando se le preguntan a los jóvenes que están por graduarse de secundaria si desean proseguir estudios universitarios más del 90% dice que sí y cuando se le pregunta en qué tipo de universidad pública o privada desea realizar sus estudios más del 80% dice que en las universidades estatales pero ¿cuál es el problema que tenemos las universidades? que no podemos captar o supongo caso del tecnológico nosotros tuvimos en este año más de 15 mil solicitudes de ingreso a nuestra institución se apersonaron a hacer el examen de admisión más de 13 mil jóvenes de esos 13 mil jóvenes solamente aprobaron alrededor de 5 mil jóvenes el examen de admisión y de las muchachos y muchachas que aprobaron el examen solo pueden es decir entonces el gran reto de la universidad ¿cómo hacer también para abrir seguir siendo un medio mecanismo de movilidad social ascendente para la nación? podemos entonces buscar formas alternativas de darle respuesta a los hogares costarricenses que esperan que sus hijas e hijos que no tienen recursos para poder pagar una universidad privada ingresen a la universidad pública ¿cómo podemos hacer que la presencia de jóvenes fronterizas que son las de desarrollo humano accedan realmente a la universidad? ¿cómo podemos equilibrarle las grandes asimetrías que heredamos del sistema educativo costarricense que es excluyente también por las carencias de recursos y que no lo ligamos tampoco a la educación primaria secundaria la universidad vive a espaldas de esa realidad también entonces la universidad significa autonomía ¿qué significa? responsabilidad y compromiso responsabilidad y hacerla sabiendo que lo que hacemos podemos hacerlo mejor que cuando pensamos que estamos haciéndolo bien sepamos que podemos todavía hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo estoy seguro que con los mismos recursos de que disponemos en actualidad podríamos hacer más y mejor las cosas de lo que lo estamos haciendo en actualidad muchas gracias don Eugenio le daría la palabra a doña Lisset la autonomía universitaria de la autonomía universitaria de hoy depende el futuro de la educación y del futuro de la educación depende la sociedad que seremos la autonomía es para las universidades como la libertad para las personas no son fines de sí mismas pero son indispensables para ser persona y para ser universidad esta lucha por independencia es un asunto de todos y de todas no de las autoridades es esencialmente de los académicos las académicas las personas intelectuales debemos responder a nuestra época y para eso debemos superar esa memoria personal que nos lleva a veces al olvido colectivo que nos aleja de los ideales de la generación de conocimiento y de la esencia universitaria algo que no dijimos pero es cierto somos universidades jóvenes muy jóvenes pero somos universidades y para terminar parafraseando a Isaac Felipe Asofeifa esta institución o las instituciones no es una isla no es tierra en medio del mar es una universidad y es de sustancia distinta muchas gracias doña Lisset y tendría don Martín la última palabra caramba nada menos sí muy agradecidos básicamente voy a centrarme en algo muy breve y es que es fundamental que la autonomía siga siendo y garantizando la independencia de la funcionalidad de la estructura de gobierno organización y administración y gestión de la educación superior pública pero además esa autonomía conceptualmente debe reguardar y darle a la universidad a las universidades la facultad en la generación de pensamiento propio independiente o crítico es contradictorio incluso de métodos fundamentados científicamente teóricamente metodológicamente a los de la realidad nacional y yo le sumaría don Jorge una gran preocupación en la discusión bueno quien resguarda el uso de los recursos públicos que depositan la sociedad en las universidades y yo creo que en el concepto de autonomía requiere integrar la transparencia y el aseguramiento de los recursos públicos para que entonces la sociedad esté satisfecha en que las universidades somos los depositarios para poder realizar educación para poder generar conocimiento y en esa medida creo que entre menos dudas tenga la sociedad costarricense del uso y asignación de esos recursos públicos la universidad va a tener la ciudadanía y el quehacer universitario muchas gracias don Martín vamos a ir cerrando esta actividad primero con un agradecimiento al público por la gentileza de haber estado hoy con nosotros pero un agradecimiento muy muy especial a don Luis Madrid a don Eugenio Trejos a doña Lisset Brenes a don Martín Parada que aceptaron en un formato muy abierto de conversación trabajar temas polémicos aquí no vinimos a echarnos discursos sobre la importancia de autonomía sino abordar los complejos preguntas que se le están haciendo o se le van a hacer a las universidades y que es bueno que las universidades tengan respuestas claras a esas preguntas les agradezco enormemente por su claridad por sus ideas yo lo he disfrutado enormemente sé que cada uno de ustedes podría haber hablado horas sobre este tema y más agradezco justamente el que hayan aceptado un formato de este tipo más libre recordemos una cosa y para cerrar universidad la palabra universidad está emparentada con la palabra ciudad con la palabra civitas en latín civismo ciudad este civismo y demás con universalidad la ciudad de las ideas eso somos finalmente eso es lo que quiere decir universidad la ciudad de las ideas en un espíritu cívico y muchas gracias nuevamente a todos ustedes este ha sido el foro sobre la autonomía universitaria en tiempos de cambio soy Jorge Vargas Cuyel del programa Estado de la Nación gracias aplausos aplausos muy bien aplausos 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 aplausos